bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir a través de instagram o twitter como david arce guión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube y bueno en esta ocasión cuti 930 nos comenta lo siguiente este comentario nos lo dejó en el short que subí el día de ayer acerca de la sala imax de antara y nos dice lo siguiente estoy confundido en otro vídeo hablaste que las salas imax son estándar y todas deberían ser iguales creo que aquí si hay una confusión muy pero muy importante y ahorita lo voy a aclarar como les digo el día de ayer fui a la sala imax que está en el centro comercial de antara esa sala imax es por parte de cinemex y teóricamente es la mejor sala imax que tiene cinemex en este momento esa sala imax es tanto platino como al mismo tiempo imax con platino nos referimos a que tiene asientos reclinables asientos de piel hay meseros etcétera entonces se supone que es la mejor de las experiencias ya en un par de vídeos más adelante les voy a platicar mi experiencia en esa sala pero antes de eso sí quiero aclarar esta confusión primero cuando hablamos de que imax es un estándar nos referimos tanto a la calidad de audio como a la calidad de vídeo salas imax allá afuera varían muchísimo por eso también hay records guinness acerca de la pantalla más grande de sala imax también por lo mismo existe el concepto de imax y la imax también por eso tenemos salas de proyección de filme que tienen pantallas mucho más grandes el auditorio pues cada auditorio va a ser de distinto tamaño no tiene un estándar la construcción de una sala imax hace muchos años atrás si te pedían un mínimo de tamaño en cuestión de pantalla pero en la actualidad ya no sucede eso en la actualidad pues imax tratando de lograr expandir lo más que se puede el concepto de lo que es imax ha decidido crear nuevas variantes y ya se las he explicado en el canal originalmente solamente existía imax de filme y eran pantallas gigantescas y la calidad de imagen era muy pero muy superior de lo que obtenemos actualmente esto es porque los proyectores eran análogos eso quiere decir que el filme pasaba a través de una lámpara y se proyectaba en la pantalla entonces el detalle fino solamente dependía de la densidad de grano pero el cuadro de imax al ser sumamente grande pues el grano era muy pero muy fino y por lo tanto obtenías mayor detalle recordemos en filme no existe la resolución pero si quisiéramos pasar el detalle percibido de un filme imax hacia términos de resolución sería un equivalente a más o menos 18k pero esto es variable porque depende del stock depende de cómo fue filmada la película depende de muchas cosas pero más o menos por ahí anda por los 18k entonces el detalle era muy superior y por eso las pantallas eran gigantes pero realmente gigantes porque ese detalle tan fino solamente se alcanzaba apreciar cuando tenías una pantalla demasiado grande y posteriormente llegó imax digital con la idea de abaratar costos tener una sala imax de filme era sumamente costoso sobre todo por la logística había que transportar rollos gigantes de filme para poder proyectarlos al mismo tiempo la gente que trabajaba en los cines tenía que encargarse de que después de cada función limpiar el filme para que se viera de la manera correcta que no se vieran manchas gigantes en la pantalla entonces había que limpiar de polvo todo esto conlleva un costo muy alto y por lo tanto muchos cines no implementaban salas imax posteriormente con las salas imax digital pues todos los archivos eran como les digo digitales y por lo tanto no había tanta logística como si lo había con filme al mismo tiempo la operación de los proyectores la proyección de las películas era mucho más automatizado no había que limpiar absolutamente nada de la película simplemente era reproducir el archivo digital entonces pues todo esto ayudó a que imax expandiera a lo largo de todo el mundo el tema es que cuando llegó imax digital pues si hay una diferencia muy pero muy evidente entre imax de filme y imax digital imax digital solamente tiene proyectores 2k entonces esta resolución prácticamente es 1080p y tener que mostrar una pantalla tan grande se vuelve un tanto borroso posteriormente debido a que pues si este tipo de proyectores y sonido ya llevaba mucho tiempo utilizándose llegó imax con láser que es lo que estamos viendo en las nuevas salas imax de cinemex este tipo de salas tienen sonido de 12 canales o sea ya no solamente son las bocinas a la altura bueno a la altura entre comillas del oído sino también hay bocinas en el techo y al mismo tiempo el proyector ahora es láser ya no utiliza una lámpara sino es láser y al mismo tiempo tiene resolución 4k esto ofrece una gran calidad de imagen y al mismo tiempo un sonido mucho más envolvente con las salas imax con láser estamos obteniendo un poquito más de imagen a lo vertical en comparación al imax digital pero ahora con todos estos cambios pues evidentemente también imax intentó ser flexible en cuestión de que se pudiera instalar una sala imax en salas de proyección que ya fueran existentes y así fue como se comenzó a implementar imax digital hubo algunos cines que apenas estaban en construcción cuando ya se planeaba que iba a haber una sala imax entonces se intentó que fuera una sala bastante amplia para poder acomodar esa pantalla y que fuera una experiencia envolvente pero en otros casos se han estado adaptando salas tradicionales a que sean salas imax entonces definitivamente entre salas imax varía muchísimo el tamaño pero solamente ese aspecto en vídeo o sea los colores el contraste la calibración que se realiza en una sala imax es la misma para cada sala imax del mundo entonces lo que vas a obtener es que la imagen que esperas ver en una sala imax va a ser la misma que vas a ver en otra sala imax no va a suceder que en una sala imax un rojo se ve medio anaranjado y en otra sala imax se ve medio magenta sino que siempre se va a ver de la misma manera como un rojo real y esto es gracias a la calibración en cuestión de sonido sucede lo mismo cada mañana se hace una calibración del sonido se utiliza un sistema propietario de odyssey si el mismo odyssey que tú tienes en tus receptores de enon marantz en todas estas marcas es el mismo sistema de calibración que se utiliza en una sala imax solamente que en imax se utiliza una versión propietaria adaptada específicamente para salas imax pero el resultado es prácticamente el mismo a lo que yo me refiero cuando hablo de que imax tiene un estándar me refiero a la calidad de audio y vídeo solamente no estoy hablando del tamaño de sala la sala va a depender de lo que haya construido el propietario del complejo cinematográfico entonces esto puede variar muchísimo como les digo antes si había un estándar o un mínimo para una sala imax en cuestión de construcción en la actualidad ya no es el caso y bueno pues espero con esto haber resuelto esta duda porque creo que si es muy importante sobre todo para el próximo vídeo que voy a hablar de la sala imax con láser de antara espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo y recuerden que me pueden dejar sus preguntas a través de instagram o twitter como david arce guión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube recuerden lo importante es que me dejen preguntas que son de interés general para la comunidad de fotograma 24 soy david arce y nos vemos la próxima